Hoy es 15 de noviembre y es día de San Alberto Magno. Nació en Alemania en 1206. Era de familia rica y de importancia en el gobierno y en la alta sociedad. Su padre era conde, o sea, gobernador de la región. Estudió en la Universidad de Padua. Allí se encontró con el más grande pescador de vocaciones, el Beato Jordán de Sajonia, sucesor de Santo Domingo. Y aunque el papá de Alberto se oponía a que su hijo se hiciera religioso, la personalidad del Beato Jordán fue tan impresionante para él que dejó todo su futuro de hacendado, político y hombre de mundo y entró de religioso con los padres dominicos. Él mismo comentaba que de joven le costaban los estudios y por eso una noche dispuso huir del colegio donde estudiaba. Pero al tratar de huir por una escalera colgada de una pared, en la parte de arriba, le pareció ver a Nuestra Señora la Virgen María que le dijo Alberto, ¿por qué en vez de huir del colegio no me rezas a mí que soy trono de la sabiduría? Si me tienes fe y confianza, yo te daré una memoria prodigiosa. Y para que sepas que sí fui yo quien te la concedí, cuando ya te vayas a morir, olvidarás todo lo que sabías. Y así sucedió. En 1248, los domínicos determinaron abrir una nueva universidad en Colonia y nombraron rector a San Alberto. Desde entonces, hasta 1252, tuvo entre sus discípulos a un joven fraile llamado Tomás de Aquino. En aquella época, la filosofía comprendía las principales ramas del saber humano accesibles a la razón natural, la lógica, la metafísica, las matemáticas, la ética y las ciencias naturales. También han sido muy alabadas las observaciones geográficas del santo, ya que hizo mapas de las principales cadenas montañosas de Europa, explicó la influencia de la latitud sobre el clima y en su excelente descripción física de la tierra, demostró que esta es redonda. Escribió 38 volúmenes de todos los temas. En Colonia y en París y en otras universidades, fue profesor brillantísimo y de muchas naciones iban estudiantes a escuchar sus clases. Él tuvo el mérito de haber separado la teología de la filosofía y de haber descubierto que el filósofo Aristóteles tiene un gran parecido con las ideas cristianas, lo cual perfeccionará luego su discípulo santo Tomás. Fue nombrado superior provincial de su comunidad de dominicos y el sumo pontífice lo nombró arzobispo de Ratisbona. Para los dos años renunció a ese cargo para dedicarse a dar clases y escribir que eran sus oficios preferidos. En 1274, cuando se le mandó asistir al concilio ecuménico de León, en víspara de partir, se enteró de la muerte de su querido discípulo santo Tomás de Aquino. Según se dice, lo supo por revelación divina. A pesar de esta impresión y de su avanzada edad, San Alberto tomó parte muy activa en el concilio. Habiendo sido de familia muy rica y de alta posición social, recorrió Alemania predicando y viajando de limosna y hospedándose donde le dieran posada como a un limosnero. Era una buena práctica para aumentar la virtud de la humildad. En 1278, cuando dictaba una clase, le falló súbitamente la memoria y perdió la agudeza de entendimiento. Se le olvidó todo lo que sabía y dijo, es señal de que ya me voy a morir porque así me lo anunció la Virgen Santísima. Y se retiró de sus labores y se dedicó a orar y a prepararse para morir y a los pocos meses murió. El 15 de noviembre de 1280, mientras charlaba tranquilamente con unos religiosos de su comunidad, quedó muerto plácidamente. Tenía 74 años. Dejaba fama de haber sido más sabio que todos los sabios de su tiempo. Todas las enseñanzas tenían por fin llevar el alma hacia Dios, que es amor, y así con el alma de cada uno de nosotros. Señor, que como San Alberto, todo lo que sabemos, nuestras virtudes, todo lo que somos y los méritos que tenemos, tengan como fin llevarnos a ti. Amén. San Alberto Magno, ruega por nosotros.